Hoy hace 10 años que murió Marujita Y dejó una niña huérfana de padre y madre Hoy hace 10 años que murió Marujita Y dejó una niña huérfana de padre y madre Los miles tormentos que han pasado la huérfanita Sola en este mundo sin tener quien la respalde Los miles tormentos que han pasado la huérfanita Sola en este mundo sin tener quien la respalde Venga ese acordeón Buscomóvil Caracas Conmigo Fitos Mi esposa y tu hijo Allí en el peñón de los baños Las transmisiones Colombia chiquita Venga ese acordeón Échale El timpador Sonido Henry El Pelos La segunda voz del sonido con El Oso Candela Allí en la Ucalpa Hace mis pelos Cuando Marujita ya se estaba muriendo Le dijo a una hermana cuídame mi pobrecita Cuando Marujita ya se estaba muriendo Le dijo a una hermana cuídame mi pobrecita Quiere la bastante que este mi único recuerdo Mira que en el mundo ella queda huérfanita Quiere la bastante que este mi único recuerdo Mira que en el mundo ella queda huérfanita Es el sonido diplomático El pinche diplo Antes mi vecino Veráquilo Cerdán Ahora anda por allá por el Nuevo Aragón Ciudad Seca La Florida San Agustín De Catepec Ya se va La Marujita 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 La Marujita